Hola que tal amigos de Youtube, como están? Sean bienvenidos a una nueva serie Como vieron en el titulo, esta serie se va a llamar Un Pobre Comienzo Vamos a empezar desde cero, sin glitches, sin trucos, sin nada 100% desde cero Y vamos a subir esta serie principalmente en vivo a través de nuestro canal de NemoTV Que está en la descripción para que nos vayas a seguir y ver esta serie en vivo Pero obviamente la vamos a subir aquí a Youtube Vamos a comenzar rápidamente por aquí Estamos en directo en este momento a través de Nemo Y obviamente lo están viendo grabado, así que vamos a ver Vamos a ver como va a quedar este personaje ¿Qué opinan chat? ¿Masculino o femenino? ¿Masculino o femenino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Origenes? ¿Esto es lo primero? ¿Los origenes? ¿Vale? No, 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 no Másculino, ¿vale? ¡Hola! Este podría ser... Veamos Ese es el indicado Vale, me gusta Así todo malo Se ve muy bien Se ve muy bien Vale Vamos a cambiar el color del pelo Ya que eso me tiene confundido un poco Marito, eso está bien La apariencia, el pelo por favor Así está mejor No se ve mal el pelón, ¿eh? Nada mal, no recuerdo el de la momia También, no recuerdo, me recuerdo ya no Ok, entonces Las opciones, los ojos Vamos a ver, grandes Grandes Claro que sí Me gusta, ¿eh? Me gusta Así caldito Parece el meme de la momia Vale, vale Entonces La apariencia La fecha Eso es bien chido Desde el inicio me encanta Sí, sí, estamos entrando en la serie Que como les digo Se llama Un pobre comienzo Queridos a Pablo Escobar Que me dio la idea De el nombre de la serie Así se ve bien Bello facial Claro, uy ¿Qué opinan? ¿Con barba o sin barba? Vamos, vamos Uh, se ve bien Se ve bien También Ese Esto me gusta Mancha de la piel No Arrugas No Confección ¿Qué es eso? Son arrojadas Vale Para que tenga No, no Lunaris y pecas Puede ser que tenga unas cuantas pecas Para que se vea más natural O sea Ándale Para que se vea más natural Más humano ¿Ves? Sí, sí Para que se vea más humano Que me gustan Mancha de la piel, ¿no? Color de ojos Gracias por las cocas Así Maquillaje, pues no Se ve bien ¿Qué opinan? Se ve bien, se ve bien Me gusta, me gusta Podemos jugar Eh, ahorita voy a empezar una nueva serie Así que por el momento no creo hermanito Ya que quiero hacer esta serie sin ayuda Eh, ¿qué puede ser? ¿Un emprendedor? O alguien así como Como despreocupado Algo así, ¿no? Mírenme, esto se ve bien Playero Formal Es muy formal, siento Ah, se ve bien, se ve bien Uh, se ve bien Sombrero No, sombrero no Sombrero no Lentes, lentes Uy Con lentes, sí Se ve bien Estadística Resistencia Eh Yo digo que La conducción cero Y el vuelo cero Esto se sube rápido Y yo digo que la resistencia Es importante Eh, la fuerza La podemos bajar un poco Capacidad pulmonar Un poco más Vuelo no me interesa Sigilo A ver, a ver Eh, ajá Ajá Sigue que sube el siglo Perfecto Dale, dale ¿Hay una buena así? No Ya porque voy a ir a la mañana Se ve bien Me gusta, me gusta Me gusta Sí, sí, me gusta Sí, me gusta Y se va a llamar Pues obviamente Como su creador Papá Se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Gio Claro Se llama Gio Hola, mamá ¿Cómo estás? Bienvenido Ahí está Uy, se ve bien Se ve bien A ver, fotillo, fotillo Uy Uy, me viene esa foto Se ve muy bien Ok, ¿Quiere sometido al tutorial? No Vamos, papá No hay malo de becoming a second, dog Alguien tiene que hacerlo Lo que se va a llamar No hay maldición Muy bien No hay maldición No hay maldición Muy maldición Vamos, vamos, vamos Es muy lento Muy lento Dios mío. Vamos rápido. Vamos cafetera, muévete. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bastante bien. Vale. Vale. Wow. ¿Vieron eso? No, 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 no. Uy. Bien salvada. No, estúpido. No, no, salte, estúpido. Ah, qué estúpido. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. No, no, es por ahí. Estoy cerca, estoy cerca. Todavía puedo, todavía puedo, todavía puedo, todavía puedo, todavía puedo. Vamos. Vamos, si puedo, si puedo. No, 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 no. Eso, 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 eso. Hola, Rodolfo. ¿Cómo estamos? Vamos, vamos. Vamos, rápido. No, la recta final. Recta final, recta final. Si falla, sin falla. Uh-huh. Si. Si. Eso. Hell yeah. Ok, gente. Si se preguntan por qué empecé desde cero, es porque estamos haciendo una serie para YouTube. que se llama Un Pobre Comienzo. Y por eso empezamos desde cero, sin glitches, sin ayuda, 100% desde cero. Sí. Sí. Man, si no te salgas de mi teléfono con esta mierda. Man, algunas personas son tan limpias. ¿Y qué hace esa mierda? ¿Estás tratando de hacer cheese? ¿My boy Gerald? ¿G? ¿He looking for somebody lowkey right now and be 1000 with you? I'm thinking you. Look. It's a big exchange of merchandise going down there. The bogos and the ball, he doesn't squash their little, uh... cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see... Siiii, manda tus cocas. Hey. I'm gonna text you the boy G address. Don't even trip. He's straight. That's my dog. You know we got you. Neno, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Síguenos. Vale, vale. Adrián, ¿cómo estás, hermano? Ok. Lo primero es lo primero. El radio. Hay que quitar el radio. Porque como les dije, esto va para YouTube. Y luego me desmonetizan por copyright de canciones. Eso es lo primero. La música fuera. Ok. Lo demás está bien. Vamos a buscar eso. Vamos al encuentro. Hola, Juan. Vale, vale, vale. Ok. Este carro va a ser mejor. Necesito un carro mucho más rápido. Este está muy lento. Así que ven aquí, Vipercito. Eres Vipercito. Gracias. Ahora estamos hablando, papá. Vamos, 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 vamos. La bestia. Vale, vale. Y esto se hace así. Te mato. Y te busco por acá. What the fuck? Muérete ya, vato. Gracias. Vámonos. Vámonos. Así se hace esto. Pisi pisi. Ay, no hay salida. Por acá. Por acá. Hola, guerreros. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Así es, hermanito. No, por aquí no es. Bueno. Dejo el carro aquí. Abre la puerta. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Y es aquí. Easy peasy. Qué rápido. Ya. Ay, G. Come out here, man. My folks here. What's up, dawg? How you doing? Well, goddamn you anti-social motherfucker. You gonna speak? Hey. I told you, y'all gonna get along. Great. Y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dope. Mi primero paga Necesito un coche Necesito un coche Pero me veo bien Me veo bien Como puedes ver Estamos empezando apenas Vale Oh, aquí está el coche ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una misión, algo Uy, me gustan las motos Hay una moto ahí Esa moto Pero el carro es más útil Hola Esteban Vale, vale Vamos a meter el dinero En el banco Me arrancó Me arrancó Ingreso Y que sí Pero Todavía sigo teniendo dinero encima Hola Tiago ¿Cómo estás hermano? Quiero poner todo el dinero Encima O sea, en el banco Ahora sí Vamos Entonces Ahora dónde Ah, que me cambie de ropa ¿Verdad? Sí Todo bien Empezando una nueva serie Arumi ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Vale, vale Por aquí Síguenos Por acá Vamos a la tienda de ropa Que no necesito ropa Que me veo bien Pero bueno Si es lo que quieres Tal vez un saquito O algo Vale Este auto ¿Tiene Techo? No No tiene techo Bienvenido Bienvenido hermano No nos sigues todavía Síguenos Por aquí Por aquí Por aquí Así se hace Gracias por seguirnos hermano Bienvenido Ahora sí Estamos haciendo Una nueva serie Que como pudiste ver Se llama Un pobre comienzo Y estamos Pues sí Comenzando desde cero Así que quiere Que tenga Una nueva vestimenta ¿Saco será? Es que son muy caros Y no vale la pena No sé No hay nada Gratuito Algo gratuito No quiero Gastar dinero Obviamente No tengo dinero Sí, sí Ahí te hago Las misiones Camisetas Quiero algo gratuito ¿Para qué Quiero gastar dinero? No quiero gastar dinero Sé que habían Unas prendas Gratuitas Que ahora No sé dónde están Oh, miren Estas Vale ¿Listo? Hay muchas cosas Todavía Roberto ¿Cómo estás, hermano? ¿Listo? Vale ¿Y ahora qué? Esteban La Rosa Díaz ¿Cómo estás, hermano? No ¿De dónde? No Ya cuenta como que Amái Compré la ropa Mi Él ¿De dóndeBen? No Les Sascha Si Si Cuenta So Lo Les Ahí está. Perfecto. Vale. Eso espero. Que las veas todas, hermano. Gracias, Thiago. Vale. Asalto. Come on. Asalto. Dylan, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Sí, asalto. Vamos al asalto. Aceptate. Vale. Ve a la tienda. Vamos al asalto de la tienda. Pero primero necesito comprar cosas. Ya saben que necesitamos comprar este... Pues comida y todas esas cosas para recuperar vida, más que nada. Vamos al asalto. Todo bien, hermano. Aquí haciendo una nueva serie. Gracias, Dylan, por seguirnos. Bienvenido. Un pobre comienzo. Vale. Vale. Ok. Entonces... Eh... Pero te quiero comprar. Vale. Te compro todo esto. Y luego te amenazo, ¿vale? Vale. Gracias. Ahora sí. Te amenazo. Dame todo. Apúrale. Apúrale. Dame todo. Dame todo. Apúrale. Dame todo. Apúrale. Dale. Rápido. Rápido. Apúrale. Por si acaso. Vámonos. Ah, la policía. Vámonos. 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 Dale, 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 escápate, 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 vamos, vamos, ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, retrocede, uh, me escapé, exit, esto, streamer, ¿cómo estás? Hola, eh, 120, vale, vale, ¿qué más? Vamos muy bien, muy bien, vamos. ¿Ahora qué? No tengo nada, no. Ya, ya compré snacks. Lo que necesito es un coche, vamos a empezar a buscar un coche, porque me van a decir que consigo un coche para modificar, para que me lo quede, etcétera. Gracias, Roger, por seguirnos, hermano, y quiero un Mustang o algo así, algo que aguante, algo que esté chilo. ¿Cuándo vas a hacer otro directo? Todos los días, hermano, estamos aquí de 12 a 3, y a veces por la tarde como ahorita. Vale. Vale. Entonces, ahora quieren que busque un coche para que lo lleve a los Santos Customs y me regalan el coche. Entonces, necesito conseguir un coche que no esté tan mal, que sea medio deportivo. De preferencia, un Mustang. Bien, este va a ser. Mientras tanto, este va a ser. ¿Qué les parece? Está bien, ¿no? Para empezar, está bien. Estaba yéndose de casualidad veía un Mustang, pero no. Este está bien. Te lo juro que sigo viendo por todos lados. ¿Ves? Sabía que se podía. Soy de Guadalajara, México, hermano. Lo que sea que quieras, va a pegar el teatro de una vez. Ok. Entonces, ¿qué le puedo poner? ¿Qué me deja ponerle, mejor dicho? ¿El repintado? ¿El negro? Vamos a dejarlo negro. Listo. Ya tenemos coche. Este es el coche. Bien. Quería el Mustang, pero bueno. No apareció el Mustang. Ahora es capaz que cuando no lo busque, aparezca. Ya por lo menos tenemos coche. Tenemos un poco de dinerito. Último equipo en pie. La ventaja de ahorita de empezar es que están las misiones de Simeon a dos por. O sea, más experiencia y más dinero. Así que nada, mis amigos. Espero te haya gustado este primer capítulo de esta nueva serie. Un pobre comienzo. Ya saben, si te gustó, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo un capítulo diario de esta nueva serie. Si la quieres ver totalmente en vivo, la puedes ver a través de NemoTV, que en la descripción te dejo el link para que descargues esta aplicación y la puedas ver totalmente en vivo. Así que nada, mis amigos. Yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye.